¿Estás único? Cuando lo digas. No te pierdas la final del ascenso, este viernes 17 horas por Foxport. ¿Le saco 17 horas? Sácalo porque hay países que va a otra hora. Y es por el ascenso. Averigüe. Yo te voy a ir a mandar. ¿Cómo era? No te pierdas la final por el ascenso, este viernes por Foxport. No te pierdas la final del ascenso, este viernes por Foxport. Muy cortado, ¿no? No, no, otra vez, la final por el ascenso. No te pierdas la final por el ascenso, este viernes por Foxport. Por, por, por. Ahí está el otro abogado. Claro, claro, claro. Vámonos. No te pierdas la final por el ascenso, este viernes por Foxport. ¿Por qué está el por? Por, por, por. Por Foxport. ¿Hacés por Foxport? Por Foxport. Ahí está. No te pierdas la final del ascenso. No. No, por el ascenso. No te pierdas la final por el ascenso, este viernes por Foxport. No te pierdas la final por el ascenso, este viernes por Foxport. Perfect. Perfect. Perfect.